Seis días le quedan a este 2016, un año peor que malo para la música. Lo comenzamos con la muerte del legendario rockero David Bowie. Víctima de un cáncer de hígado nos dejó un 10 de enero a los 69 años. Aquí en España sufrimos la pérdida de la voz más rasgada de la movida. Manolo Tena se fue un 5 de abril con 64 años, víctima de otro cáncer. El siguiente en marcharse fue Prince. Lo hizo el 21 de abril con 57 años. Una sobredosis en la ingesta de medicamentos acabó con la vida de la estrella más rebelde del rock. México todavía llora la pérdida de su artista más querido. Fue el 28 de agosto, víctima de un infarto, Juan Gabriel se fue repentinamente. Como él. Músico, poeta y leyenda de las últimas décadas. El 7 de noviembre se fue Leonard Cohen. Una caída mientras dormía a la edad de 82 años y una muerte dulce. Y en la última semana del año aún nos quedaba despedirnos de él. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!